En este videotutorial, yo les mostraré cómo unir múltiples columnas en una sola columna, cuando hay valores nulos en una columna y datos en la otra. Usando este simple truco, usted podrá resolver este problema rápidamente. Si le gustó este video y quiere más videos como este, por favor suba. Gracias. 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 Gracias.